Hola, mi nombre es Pamela Castillo, soy originaria de la Ciudad de México y estudié la maestría en artes con la especialidad en fotografía. El proyecto que estoy presentando se llama Imaginar un futuro. La razón por la que decidí participar en la convocatoria de TEDIC fue para concluir el proyecto y para ponerlo a dialogar. El proyecto se llama Imaginar un futuro porque yo estoy creando una ciudad utópica con fotomontajes. En total son siete paisajes retratados de manera digital y los cuales fueron realizados en la periferia de la ciudad. El proyecto está pensado para que se ponga en entredicho la idea de modernidad y construcción de la Ciudad de México a partir de la abundancia del concreto. En esta ciudad utópica que yo estoy construyendo abundan construcciones como el adobe, la madera, la yurta, tipo de construcciones que por tradición se realizan en comunidad. Y bueno, este tipo de procesos de construcción de comunidad pues ya no se llevan a cabo dentro de la ciudad debido justo pues a este tipo de modernidad que llevamos, la aceleración que existe en cuanto a los tiempos. Y bueno, pues yo estoy ideando este tipo de comunidades utópicas porque pienso que es importante que la ciudad crezca hacia otro tipo de idea mucho más amable con el ambiente. Mi proyecto se conecta con los derechos digitales debido a que busco información de todos los puntos de la periferia, información que me ayuda a consolidar mi página hot glue. De igual manera es ciberfeminista porque bueno pues estoy utilizando el feminismo de tal manera de que pues pienso que la comunidad, la idea de comunidad o de sororidad pues está presente en este tipo de comunidades antiguas que también eran pues de alguna manera comandados por mujeres. Entonces también pienso que al crearse más comunidades con mujeres líderes también podemos crear mucho más conciencia sobre los problemas ecológicos y ambientales que está pasando en nuestro país. De igual manera bueno pues con la tecnología porque pues la tecnología básicamente está empleada aquí de manera digital en el proceso de fotomontaje al igual que la tecnología verde que está siendo utilizada dentro de las casas a las cuales fotomonto. Este proceso es un proceso multiplataforma y está a punto de concluir en este proceso de la convocatoria TEDIC y más adelante después de que podamos salir a las calles tendrá otro proceso mucho más largo que tendrá que ver con galerías públicas en la periferia. Pero bueno en el momento el proyecto Imaginar un futuro se conectó también con clases para adolescentes los en los cuales yo les pregunto a ellos también su idea del futuro y pues de alguna manera nosotros imaginamos juntos cómo podrá ser el México posible.